Gracias a todos y a todas Gracias a todos por haber elegido este seminario y por esta oportunidad de aprender juntos y compartir experiencias, miedos, reflexiones y todo lo que surja en esta hora yo creo que no nos dará para mucho más que tendremos juntos Soy Ainit Rasti y vengo del estudio Nondik que es un estudio de arquitectura e investigación educativa así con ese nombre y un poco antes el planteamiento de este seminario será muy dinámico el objetivo es reflexionar acerca de las metodologías de participación y en concreto cuando estamos en un proceso de diseño de espacios educativos con toda la complejidad que eso conlleva He preparado una pequeña introducción que no deja de ser un acercamiento a la participación desde una reflexión personal y un poquito el objetivo es simplemente compartir con vosotros algunas experiencias que hemos vivido en Nondik en estos procesos entonces pues ver las cosas buenas que han sucedido pero también un poco las malas como decía Ángela esta mañana porque son muchas las malas, las dificultades y son muchos los miedos y quería empezar con esta frase de Antonio Viñao que dice que no es el tiempo lo que recordamos sino los espacios que llevan dentro de sí comprimido el tiempo y volviendo también a la ponencia que hemos estado esta mañana ¿qué recuerdos tenemos nosotros de esos espacios educativos donde estudiamos, donde muchos de vosotros quizás impartís docencia también ahora y a veces la pregunta que me hago yo y que seguramente algunos de vosotros también ¿cómo será ese recuerdo de esas niñas y esos niños que tuvieron la suerte de compartir esos momentos de su infancia en la escuela Montessori de Delft de Hermann-Hertz? pero la realidad con la que nos encontramos en Nondi cuando vamos a distintos centros educativos es bien distinta nos encontramos con aulas así donde sí que existe una pizarra digital en algunos casos, en otras tenemos proyector hay agrupaciones siempre existe otra altura para la profesora o el profesor nos encontramos con otras realidades con mobiliario quizás un poco más nuevo pero aún así todas las mesas en fila mirando en una dirección las cortinas medio rotas porque como los que están aquí son adolescentes y lo hacen ¿para qué lo vamos a arreglar? si lo van a volver a hacer nos encontramos con salas de informática totalmente abandonadas porque en muchos centros ya empiezan a tener portátiles y no los usan pero bueno, ¿quién se hace cargo de esta sala? ahí sigue nos encontramos con espacios inmensos exteriores de edificios educativos donde tienen un entorno natural fabuloso al cual se prohíbe acceder y tenemos esta pista para jugar a fútbol que al final predomina este entorno nos encontramos también con salas de profesores que ocupan el mejor espacio de todo el centro que ocupan muchísimo espacio acumulan objetos acumulan incluso apuntes de la carrera en muchos casos que nunca se deshacen de ellos y nos encontramos con muchísimas dudas con muchísimas cosas que se tienen que tener en cuenta para empezar esa transformación en eso que llaman innovación pedagógica y de repente esa necesidad de cambiar los espacios y de estar a la altura de los demás centros y centros que no saben por dónde empezar y esa búsqueda de ayuda que llega a nosotros y que nosotros tampoco sabemos por dónde empezar en un primer lugar pensamos que quizás este podría ser el camino vamos uniendo estos puntos y vamos llegando a un punto final pero nos damos cuenta que hay muchísimos caminos para llegar a ese mismo punto y que cada uno de los agentes y personas que vamos a estar en ese proceso pues que haríamos ese camino de una forma muy diferente entonces bueno volvemos al punto inicial y es cuando se ponen en marcha estos procesos estas metodologías de participación que son más complejos ¿y cómo se abordan estos desde Nondik? pues bueno lo que sí que vimos claro es que tenía que haber al final una relación de tres enfoques diferentes por un lado la pedagogía por otro lado la programación y por último el diseño en cuanto a la pedagogía hablamos de formación no sólo a las niñas y los niños que participan en estos procesos sino también del profesorado también de los directores de los colegios directoras de los colegios personas que trabajan en la innovación pedagógica al final pues bueno compartir esas vivencias que tenemos los arquitectos esa forma de mirar al espacio para que también lo hagan suyo la organización irnos más allá del espacio que nos piden transformar y entender el colegio o el edificio educativo como algo mucho más complejo y por último el diseño que al fin y al cabo sólo se puede entender desde ese proceso de generar experiencias que al fin y al cabo generen pedagogías y así llegamos a las distintas experiencias que hemos vivido en Nondik planteando este proceso que en cada caso ha sido diferente entonces bueno sí que tenemos como una metodología que intentamos seguir pero al final nos damos cuenta que cada centro es un mundo y cada proceso ha sido totalmente diferente participan tanto el profesorado como alumnos y alumnas de los centros participan también las familias pero participan en intensidades muy diferentes según la edad según el proceso según a lo que se quiera llegar al final es un gran nudo que entre todos tenemos que resolver y lo primero que sucede es que se abre una caja de sorpresas llegamos a un centro se abre esta caja aparecen los miedos aparecen las ilusiones los deseos muy diversos y muy diferentes entre todas las personas que hacen esa comunidad educativa y que de alguna forma pues hay que ir definiendo en ese proceso el entorno donde se realiza este proceso tiene gran importancia porque al final vamos a transformar unos lugares pero tenemos que hacer unas metodologías participativas donde se tiene que proponer se tiene que crear y para ello a veces no nos encontramos con los espacios que son los más adecuados para ello a veces a veces tienes suerte y llegas a un centro donde te encuentras una mesa así enorme donde entran 25 niñas y niños donde nos podemos sentar todos alrededor de una mesa a debatir pero quizás tampoco es el entorno más adecuado porque quizás hay alguna niña o algún niño donde en esa exposición donde todo el mundo le está mirando no se siente a gusto porque necesita un sitio más recogido donde opinar o donde dar conocer lo que está pensando y a veces te encuentras con entornos que quizás no favorecen esa participación pero que lo tienes que generar porque esa participación te han dicho que tiene que suceder en ese momento por tanto algunos niños encuentran la silla como una mesa otros se tumban en el suelo otros se van al rincón y se esconden a veces hay que salir al pasillo y ponerlo en valor y a veces no hay que elegir ese lugar y hay que darles libertad para que vayan a encontrar su entorno este grupo de niñas por ejemplo elige sentarse en ese sitio donde está justo enfrente de la puerta y todo el mundo les ve y estas otras niñas eligen situarse al lado de la ventana bastante protegidas para hacer su propuesta y así llegamos a otro aspecto bastante complejo y luego ya veremos cuantos de nosotros somos arquitectos y cuantos venimos de la educación pero bueno son la formación la colaboración y el currículum nosotros siempre decimos que al fin y al cabo tiene que haber una formación en educación en arquitectura hacia el profesorado también hacia las niñas y los niños pero también tiene que haber una formación en pedagogía y educación de nosotros los arquitectos y arquitectas que trabajamos en educación y eso es algo que muchas veces lo dejamos de lado sobre todo y creemos que es muy importante por eso en esos procesos de cambio donde hemos participado hemos tenido la suerte de también formarnos y informarnos y al fin y al cabo entender un poco mejor el enfoque metodológico y el enfoque pedagógico que tenían en cada uno de los centros ejemplo de eso es uno de estos proyectos donde el propio proceso participativo no solo se hizo con nuestra presencia activa en el centro sino que el profesorado generó distintos proyectos interdisciplinares dentro de la etapa de primero de bachiller donde los alumnos las alumnas diseñaron esos espacios que ellos iban a habitar en el próximo curso y lo hicieron a lo largo de un proyecto de un mes por otro lado estarían las metodologías ¿qué metodologías se tienen que seguir según la etapa? a veces hemos trabajado en educación infantil y claro la realidad es muy diferente a cuando estás en primaria en secundaria o en bachillerato en ese sentido intentamos entender las capacidades de esas niñas y esos niños que acuden a estos talleres participativos intentamos trabajar con el profesorado tener por la mano el currículum conocer el currículum educativo qué contenidos se trabajan en cada una de las etapas conocer simplemente la capacidad de abstracción cómo se desarrolla según cada una de las edades y las etapas para ver qué cosas podemos proponer y qué cosas no y en eso el profesorado es de gran ayuda en esos procesos también intentamos mezclar edades en muchos casos trabajamos con niños desde tercero cuarto de primaria a cuarto de la ESO y mezclarlos en un mismo equipo a alumnos de cada curso eso genera unas sinergias muy bonitas y diferentes pero añade complejidad a esa estructura y ese sistema del centro que a veces se rompe y bueno pues ahí surgen dudas y miedos que ya hablaremos más adelante y por último entender un poco la participación como un proceso de aprendizaje no solo que vamos ahí a enseñar es esto y lo otro porque no es así vamos ahí a aprender de cómo es ese al final ese día a día de la escuela ese día a día del momento de aprendizaje que tienen los niños en esos entornos y un poco eso lo hacemos por la mano del profesorado pero también observando muchas veces las metodologías de participación no solo son de proponer sino también de ir simplemente a escuchar ver cómo los niños juegan descubren como bueno hay unas niñas que con un globo y un poco de agua empezan a dibujar cosas en el suelo y nos dan muchísimos más datos que quizás cuando se pongan a contarnos algo por tanto escuchar es muy importante generando distintas dinámicas para ello porque como hemos dicho no siempre se sienten a gusto para contar algo o proponer algo escuchar también al profesorado no solo cuando directamente proponen sino cuando hablan entre ellos y ellos y al final pues bueno se sigue siempre una secuencia que es bastante clara que es una primera fase de un diagnóstico y una observación de lo que está sucediendo una segunda fase mucho más creativa donde se proponen ideas y se sueña en esta fase intentamos huir un poco del centro escolar y del entorno educativo que estamos analizando porque si no muchas veces se sienten como bastante cohibidos para proponer intentamos decir que es el momento de soñar y luego en una última fase pues se traen esos sueños otra vez al espacio escolar para ir viendo que es lo más importante y que no para transferir eso a un proyecto arquitectónico pero que pasa cuando nos encontramos con maquetas así con tirolinas con piscinas de bolas con túneles que se meten dentro de una montaña bueno tenemos un poco de todo supongo que los que trabajáis también en esto os habéis encontrado con esto muchas veces y como se convierte esto en un proyecto y como se materializa esto pues nosotros no tenemos no tenemos una respuesta para ello porque si que es verdad que en la corta pero intensa experiencia de Nondik nos ha pasado de todo y cada proceso ha sido diferente y el resultado ha sido muy diferente pero si que siempre intentamos hacer algo que creemos que es muy importante y es entender que hay detrás de esas propuestas es decir que hay detrás de que una niña proponga una tirolina de que un niño proponga un entorno donde se pueda tumbar en una red y estar relajado al final no es tanto el objeto o el espacio que proponen sino lo que hay detrás esa necesidad humana de que quizás nos pide refugio quizás nos pide visión quizás nos pide una altura de donde saltar entonces intentamos transferir toda esa información y analizarla de una forma muy muy estratégica y sin tener en cuenta el entorno donde se va a realizar el cambio y luego ya se hace esa transformación y esa propuesta ya mucho más desde el lugar donde estamos actuando por tanto el después de estos procesos a veces acaba en proyectos que lo llevan a cabo los propios alumnos y alumnas en este caso por ejemplo son alumnos de cuarto de la ESO que realizaron unos juegos para los de primaria los de primaria los utilizaron y los de la ESO los diseñaron y los ejecutaron en otros momentos termina todo en una idea que se le entrega al ayuntamiento y ahí está y no sabemos qué pasará otras veces termina en una fiesta y en ese recuerdo de 500 globos de color de oro que se van moviendo por el centro hay otras veces que cuentas con la suerte de que se active algo de que surja un catalizador en ese centro y que sabes que lo que se ha propuesto quizás no se materialice ahora pero que ya existe un grupo de familias y niñas y niños que van a trabajar por ello y que al menos ha conseguido activar o utilizar parte de ese entorno que hasta ese momento no se utilizaba otras veces consigues ver que se hace realidad aquello que se ha soñado con alumnos y alumnas y para colmo lo ves que se utiliza diferente y que es mejor de lo que esperabas y ver a los alumnos contar eso y a las alumnas vivirlo pues la verdad es que es estupendo y con todo eso pues bueno cuando hablamos de metodologías de participación volvemos al punto de partida no tenemos ninguna conclusión clara simplemente tenemos procesos procesos que hemos vivido y que entendemos todas estas metodologías como cosas vivas que no se acaban cuando se entrega un proyecto o cuando se construye algo sino cuando las cosas van funcionando y cuando los propios usuarios hacen que ese entorno sea suyo y lo van modificando y utilizando entonces bueno creo que hoy es un momento estupendo para elaborar esas conclusiones entre todas y todos y para ello bueno hemos preparado tres dinámicas diferentes en la primera de ellas lo que haremos es buscar un poco esos entornos que desde nuestro punto de vista personal sirven para el diálogo y utilizaremos esa dinámica un poco para presentarnos en una segunda dinámica por grupos construiremos lugares donde creemos que se pueda participar de forma activa con la infancia para ello habrá situaciones que os plantearé un poco complejas y tendremos que un poco imaginar esos lugares y por último intentaremos elaborar entre todas y todos algunas conclusiones acerca de estas metodologías de participación y espero poder compartir también vuestros puntos de vista vuestras experiencias que estoy deseando de escucharlas y también y sin más si os parece empezaremos con la parte más activa que yo creo que va a ser la más interesante y entonces os animo a levantarnos y a elegir como veréis aquí tenemos un montón de imágenes tenemos aquí algunas y aquí otras de distintos espacios educativos y la idea es en esos papeles que cada uno tenéis en vuestra silla escribiremos ese espacio o ese lugar que recordamos de nuestro centro escolar o donde ahora mismo impartimos docencia lo que prefiráis donde os sentíais cómodos para dialogar o participar ¿vale? o sea si muchos de nosotros seguramente en nuestro pasado no hemos vivido un proceso de participación pero seguro que había lugares donde nos gustaba conversar y dialogar con nuestras compañeras y nuestros compañeros ¿no? recordar un poco esos espacios y apuntar una idea ¿no? que nos haga recordar aquello y por otro lado levantarnos elegir alguna imagen donde ahora mismo os gustaría sentaros a dialogar con los que tenéis sentados al lado ¿vale? esto lo haremos en grupitos yo creo que de 3-4 personas como mucho y compartiremos lo que hayáis decidido en grupos pequeños para luego ponerlo en común ¿vale? ¿se ha entendido un poco? ¿sí no? vale pues cuando queráis a ello ¿eh? lo primero que era ah, vale o sea primero elegís una foto donde os sentaríais a dialogar ¿no? con quien tengáis al lado y lo otro escribís una palabra que os haga recordar alguna palabra que defina ese espacio de vuestro imaginario o de vuestra memoria donde os sentabais a dialogar o a conversar en vuestro centro escolar o si sois docentes que ahora nos vamos a ir presentando pues donde lo haríais hoy en día en el centro donde estáis un poco o sea una cosa es como el sitio deseado y la otra es como el sitio donde sí no, no, no esa es para la siguiente dinámica que ya lo dejo la primera después la segunda vale la segunda es la de la imagen ¿no? sí elegís una imagen donde os sentaríais a dialogar ahora mismo por ejemplo tú vas a hacer una conversación y querís sentarte aquí o lo que sea ¿vale? una imagen sí, una imagen sí la cogéis sí, eso es bueno pues la compartís la compartís sí, sí sí cuando la lijamos vamos a poner todas las imágenes en un círculo y nos ponemos alrededor para empezar a charlar y conocernos ¿vale? lo hacemos aquí en el centro cuando ya todo el mundo lo haya elegido en el papel algún espacio que recordéis del centro escolar donde estudiasteis o donde trabajáis ahora que creíais que era bueno para poder dialogar o conversar o participar de alguna forma ¿vale? ahora eso es sí, sí o sea por ejemplo si tú te sentarías aquí a gusto para tener una conversación conmigo y charlar ¿no? pues eso es o sea si ese entorno te invita a dialogar pues perfecto ¿escribís todos los caminos o de cuánto tiempo eso es eso es que es el espacio que recordáis y donde os sentabais a gusto a dialogar no, esto es lo que os gustaría ahora mismo ¿vale? o sea uno es ¿dónde nos gustaría estar teniendo una conversación que para eso están las imágenes? puede haber que alguien ahí no haya encontrado nada ¿eh? y luego el papel es para lo que recordamos ¿dónde solíamos estar a gusto? pues igual yo que sé nos gustaba escondernos en el baño a tener una conversación ¿no? o nos gustaba sentarnos debajo de un árbol cuando teníamos suerte y había árbol en nuestro cole ¿no? iremos poniendo en círculo ¿vale? todas las imágenes generamos un círculo y nos ponemos alrededor para empezar a charlar sobre lo que hemos elegido ¿vale? ¿os parece? y así nos vamos presentando y conociendo que si no solo estoy hablando yo ¿vale? pues ¿quién quiere empezar? ¿quién se anima? pues venga claro que sí es lo que hemos dicho no hay que imponer ni dónde sentarse ni cómo sentarse ni estamos obligados todos y todas a participar quien quiera decirle algo que lo diga quien prefiera bueno guardárselo perfecto también ¿vale? me llamo Miguel soy arquitecto pero también soy profesor de hecho soy mazo de arquitectura de la arquitectura la propia salida la propia salida del colegio esos momentos no bajado por las escaleras son momentos de bastante libertad yo ahora como profesor que se dedica a echar ronca el niño no grite nada pero es verdad que sí claro sí recuerdo que había momentos para el grito pero también momentos para la confidencia y con eso para intentar ligar algo pero es verdad que de repente pues algo socrático no es el movimiento o sea yo lo asocio más al movimiento no a un hueco concreto del colegio pero sí al hecho de mientras nos movíamos como ya llegaba a su vestuario a la jungla pero el momento en el que uno se trasladaba sí era un momento para confidencia incluso la propia clase yo creo que hay una cosa preciosa que se ven en las clases no sé si lo recordaréis igual vosotros y es que todo lo que pasa allí es muy intenso para bien y para mal es decir la cosa graciosa que te hace mucha gracia en clase la cuentas cuando sabes de clase y no tiene ningún programa lo cuentas buena y también se ríe y te ha hecho tanta gracia y te ha hecho muchísima gracia o sea te han echado de clase por lo que te reías también el momento de poder la notita que todavía a día de hoy se sigue un más alto se ha escrito una notita en toda la orilla notitas incluso las aulas tradicionales tienen magia yo a mis alumnos les digo que las aulas son sagradas son teúas igual que a los futbolistas que lo que pasa en el campo queda en el campo el aula es un poquito así y ese punto mágico creo que lo tenían las aulas tradicionales y nos siguen teniéndolas pero hay veces que anulamos todas las aulas nuestras y hoy aquí estamos todos no estamos tan mágicos no tenemos de doctor nada pero no nos ha sido una educación ideal pero bueno pues aquí venimos a intentar mejorar las cosas entonces solo la clase yo por eso la había cogido antes porque me entendí mal ya la clase proporciona algo de esa magia en la que uno se atrevía a con el de al lado yo tengo compañeros que a mí me contaban cosas en clase que luego fuera no me contaban ni quedábamos después pero te tocaba por apellidos estaba siempre la primera evolución de todos los años sentado al lado de uno que era un raro pero daba así año tras año con un coño de trabajo que tiene un cariño y ese momento de la clase me pareció hoy en día no sé los demás por donde habré sido supongo que a lo mejor es el ideal pero no sé es más aburrido los entornos si puede ser entorno verde luminoso amplio bueno parece lógico que a día de hoy se puede ver uno ahí incluso con alguna bebida compartiendo confidencias o cosas sobre las formas pero lo veo más bueno más normal que no es lo que se tiene en la clase pero sí lo es igual ahora la gracia la magia de la clase está en que sin necesidad de tener un espacio que ojalá que tuviera un maravilloso se logra quizás es porque también se comparte un espacio durante mucho tiempo y muchas horas y eso hace que al final quieras o no haya ahí una relación diferente que ya no sabemos nos tendríamos que preguntar si todas las niñas y los niños que están en ese espacio se sienten con esa identidad hacia ese lugar y se sienten a gusto sería la siguiente colocamos la frase delante de la imagen así vamos cerrando el círculo porque luego iremos haciendo más dinámicas yo me llamo Isabel y yo soy profesora de inglés en el instituto de secundaria y también hago formación de profesorado como profesora asociada en la Universidad Miguel Hernández estoy haciendo una tesis doctoral sobre espacios educativos luego hablamos que también para mí aparte de lo actual creo que lo que más llevo fijado en la memoria es el patio del colegio donde yo crecí en Estados Unidos en Queens en mi infancia el barrio era Queens y sin embargo el colegio tenía una valla con un rosal precioso entonces yo eso se me ha quedado muy bien la memoria a lo mejor también porque soy una tendencia de inteligencia muy naturalista y entonces necesito esa naturaleza y actualmente pues he elegido también naturaleza y algo acogedor y tal y tengo pues la mala suerte que ejerzo en un instituto de orden y yo creo que para que me temen más en este campo cada vez me lleva más atención y he pedido por la fotografía pero es fácil lo que tú quieras La fotografía que he elegido la he elegido por La Luz, en primer lugar, después porque aunque es un espacio de tránsito, pero tiene como sus cincones de parar y de estar y que parece que invita a la confianza sobre todo en este lugar, con el pequeño grupo de mentiras entre amigos y por eso la he elegido. Y el espacio, la verdad es que ha sido una puta difícil, las confidencias las hacíamos en muchísimos espacios, pero en el colegio, quizá recuerdo uno con bastante cariño, porque no lo apropiamos, en secundaria, es un colegio que he estudiado en Brasil, y es un colegio que tiene módulos muy abiertos, aquí instalados, mucho jardín alrededor, pero había un jardín en concreto que estaba a uno de los lados de las aulas donde solo se accedía al jardín, donde había comunicación con el acceso al centro, que estaba como pesado, excepto cuando llegabas a los últimos cursos. Entonces era un espacio que al final, en esos últimos cursos, acabamos siempre colándonos de los recritos, y estábamos solo en los dos domingos y era nuestro espacio conquistado y vamos a la cocina. ¡Qué bonito! Bueno, yo soy Gema, soy de Málaga, soy maestra, y bueno, tengo un saludo de experiencia con niños de infantil, pero también trabajo con primaria porque soy un rural, y entonces tengo todo mi trabajo en los mismos aulas, y trabajamos mucho en los espacios porque también trabajo con la universidad en grupos de investigación, y luego estuve en, por ejemplo, en el Rey familia, y estoy poniendo colegios por la India, y en total que he visto un mollo de colegios de muchos sitios del mundo, un poco por ver también cuáles son las esencias, y al final las esencias son muy básicas, es una forma más humana, y el espacio influye mucho en esa humanidad. Bueno, yo he recuerdo, bueno, lo que he puesto ha sido, yo creo que más que el recuerdo mío, es lo que yo vivo un poco, ¿no? Lo que he puesto son como los rincones, ¿no? Porque lo que yo veo, pero con los niños y yo también buscamos como los rincones, un sitio donde estamos nosotros escondidos, pero desde donde vemos el mundo, ¿no? Y un poco la imagen es esa, ¿no? Un sitio despacio, que hay plantas donde estamos escondidos, donde hay mucha movilidad también, donde se puede cambiar, pero desde ahí, pues, hacemos confidencia y vemos el mundo. El protegerse para... Bueno, yo me llamo de dinero, soy de la ciudad de México, y estoy acabando de estudiar, desde el aula de la educación infantil, soy voluntaria en el hospital, con niños de oncología, y soy monitora. Y, bueno, y yo he decidido, o sea, esta imagen, porque me recuerda, o sea, a los niños, y aparte es como una cabana de un árbol, y es un sitio muy seguro, donde puedes hablar con las personas, y se puede sentir a gusto, y además estás como en la naturaleza. Y yo lo que no me acuerdo, es de cuando era pequeña, de en nuestro colectio, bueno, yo no quería un colectio rural, y éramos muy pocos niños, y teníamos unas montañas detrás de los colectios, entonces, por allí los profesores como que pasaban pocas veces, y siempre estábamos en las montañas, saltando desde, y bueno, es donde estábamos, y otra cosa que igual nos llamó la atención, era que había una pista, y la pista estaba cubierta solo lateral, y detrás de la pista no se podía estar. Y sin embargo, los niños siempre, bueno, siempre, y tendemos a ir a hablar allí las cosas, como está prohibido, pero nos llamamos la atención, y nos gusta. Porque hacéis vuestro, ¿no? El espacio donde... Hola, mi nombre es Sergio, soy de Chile, y ayer, soy el padre de miami. Llegué acá gracias a mis alumnos, soy diseñador, diente o arquitectura, soy profesor de colegio, y estoy terminando la carrera de arquitectura. Digo que llegué acá gracias a mis alumnos, porque no juzgué miedo, no participé, pero empecé a juntar el dinero, y los chicos, cuando me faltaba, y había decidido no venir, los chicos hicieron una campaña de todos hombres, y me iban a juntar lo que les faltaba. Entonces, estoy acá gracias a ellos. Qué bonito. Vale, cada minuto hacemos todo lo que hemos vivido, la imagen que elegí, es un parque cerrado, donde tú lo vieras, hay globo, y distintas situaciones de juego. ¿Por qué lo elegí? Más que por el lugar en sí mismo, por la instancia. Y como decía Bruno Mundari, es jugar un asunto serio. Entonces, hasta el día de hoy, lo que es muy divertido, mi alumno me importó, si es que es un grado, y me gustó, los momentos semanales, donde practicamos deporte, que al final, en lugar de conversación, dura más que el mismo partido de fútbol, a veces, vamos a hablar todos, llegamos a conseguir un plátano, jugo, etc. Y el otro momento, que de conversación, y que se lo agradezco a mi papá, que en mi primera infancia, ellos me celebran, como hasta los 10 años, me celebraban el cumpleaños, y entre comillas, me obligaban a invitar a todos mis compañeros. Los que me caían bien, eran los que me caían mal. Entonces, no me hacía mucho sentido, y ahora, adulto, creo que generó habilidades, cosas que puedo aplicar, en cuanto a la convivencia escolar. Más que nada, por eso, les he dicho la imagen. Qué bonito. Yo me llamo Ana, soy maestra de la infancia de la primaria, en Madrid, y aún ahora trabajo con mis recuacionitos, intentando hacer cositas de clase, para decir, muy sencillo, y para el maestro, me llevaba con unas 100 millones de trascos, con que el cambio vaya hacia adelante. Y el lugar donde me sentía cómoda, era en los bancos más escondidos de nuestro patio, nuestro patio era muy grande, desde una punta, pues, de prácticamente todo. Entonces, esos bancos escondidos, como que, te ayudaban a poder contar secretos, a ver con tu mamá, que no, a lo mejor no lo iba a hacer, porque eran otras clases. Y yo ahora, cuando hago patios, y me toca vigilar, muchas veces me siento reflejada, con esas niñas que bajan, muchas comien, o empiezan a hacer esos coles chicos, y tienes que hacer una vista gorda, o sea, porque creo que a veces en los coles faltan esos espacios de tener más privacidad, que creo que son tan importantes, como los espacios para que se encuentre. Sí, si os fijáis, muchas de las ideas han ido por ahí, espacios donde nos sentimos protegidos, donde tenemos los límites un poco más cerca, y que muchas veces, y también la tendencia ahora, de generar esos espacios abiertos, y muchas veces, sin que sean pensados, y sin que sean diseñados, que al final, pueden producir el efecto contrario, o sea, sí que son importantes los espacios abiertos, pero también necesitamos tener los límites cerca, porque somos humanos, y eso nos hace sentirnos más a gusto, y poder proponer y participar, yo creo que es una reflexión muy importante. Hola, yo soy Sandra, y soy arquitecta, y bueno, yo le compro una foto, que es un salón, con un sofá, y bueno, me ha gustado como esta relación, porque yo creo que al final, lo que tenemos que crear, como son esos entornos, pero es que nos sintamos a gusto, como en casa, y bueno, porque tiene que hablar, como en la infancia, un alféreo, un sofá, un sofá, un sofá, que es lo que quiero saber, y luego de mi infancia, me recuerdo unos bancos que teníamos, que además de lo que no había tres, y tenían varias canturas, y nos sentábamos ahí, a charlar, y nos sentábamos como, es como poder tener este banco, con algo que era eventual, porque había grupos de cosas, que era muy bien, y eso es un poco, porque yo me sentía un poco a la gente. Hola a todos, yo soy Javier, soy arquitecto, y trabajo en Improvistos, que es una oficina de urbanismo, y vida cotidiana, y también soy vocal, del grupo de infancia y juventud, del colectivo de Madrid, y el sitio que he cogido, yo estudié en el Escorial, en el Alfonso XII, que está metido dentro del monasterio, y nuestro patio de juegos era la lonja, del monasterio, que os imagino que ya conoceréis, que es un espacio inmenso, es poco, imaginaos en enero, jugar al fútbol ahí, sobre el granito, etcétera, y entonces he elegido otro sitio del monasterio, que se llamaba La Cueva, que lo llamábamos así, porque era el sitio donde íbamos a jugar en el recreo, cuando los días que llovían, entonces era un sitio especial, porque íbamos pocas veces, entonces era un cambio total, en la forma de relacionarnos, nos juntábamos, clases diferentes, o sea, no jugabas con tus amigos, sino con otra gente diferente, con otros juguetes, y también te reunías, estabas a cobijo, decías Cueva y Nietzsche, y nada, pues creo que es un sitio que me despierta buenos sentimientos. La foto también, y luego he escogido unas gradas, porque es justo un poco la sensación contraria, que es un sitio como muy abierto, focalizado hacia algo, pero que a la vez también se pueden crear una serie de situaciones de conversación y de coincidencia. Recuerdo cuando estuve en Nueva York, fuimos a ver un partido de béisbol típico, y me llamó mucho la atención que la gente, o sea, duraban cinco horas el partido, la gente se iba, la gente quedaba con sus amigos a charlar, a beberse unas cervezas y tal, y el partido estaba como de fondo, y ellos hablaban entre sí, se iban, venían, entonces me pareció un espacio muy interesante. Bueno, pues yo soy Amparo, soy de Burgos, y tengo un estudio de arquitectura, Ajo, que es arquitectura y juego. Entonces, en la parte de juego, desarrollamos talleres, tenemos educación, y este tipo de cosas que estamos tratando en el Congreso. Y bueno, he elegido dos espacios de mi colegio, que recordaba, porque cambié varias veces de patio, yo recuerdo del patio de pequeños, eran unas escaleras, las escaleras podías sentarte, a veces era un escenario, a veces saltabas, era como lo único que había, o sea, el resto era plano, no había nada más, pero las escaleras eran verdes. Y luego, en el patio de mayores, ya sí que había un espacio verde, y había un profesor, que había elaborado una patrulla verde, había gente que iba a usar patrulla verde, y si te gustaban los animales, te daban los animales, y si no, te asignaba una planta, un árbol, o lo que fuese. Entonces tú seguías a esa planta, y la estudiabas, y sabías que no sabía la flor, no sabía la flor. Entonces, a día de hoy, esa planta es mi planta, ¿no? La hicimos que mis padres, compro una planta para hoy, la huerto, luego se expandía la botana, y se agotaron, y se agotaron en esa imagen, ¿no? Y entonces en esa zona verde, si se podía entrar, y nos escondíamos, se quedaban todas las secretas, gente compañeros, y muchas cosas. Y eso. Y bueno, y luego he elegido una imagen, que luego la he visto, y me ha parecido bastante fría, pero bueno, creo que se podría llorar de otras muchas más cosas. Y me ha gustado, porque creo que crea posibilidades de que ocurra. De que ocurra. De reunirse, de hablar, de incorporar más elementos, de lo que sea. Gracias. Gracias. Yo he venido a para mí. Bueno, he sido hoy, he sido hoy muchas cosas, pero no, porque nada de comer mucho tiempo, trabajo con menores. He sido mediador, he sido educador, sobre todo con menores, en el tiempo social. He trabajado mucho tiempo en la mañana real, y algo que me parece muy interesante, es como los niños y niñas, independientemente del espacio, ayuda o complica, sí que siempre has tenido el espacio suyo. De igual que tengas espacio de juego, o no lo tengas, lo vas a hacer tuyo. Bueno, y los adultos también, ¿no? Sí. Al final, lo vas a llevar a la intención, un momento hasta ahí, ¿no? Yo el espacio que, bueno, y ahora estoy montando un estudio de diseño, porque estudié interiorismo, un poco, porque el tema del espacio me obsesionaba con el trabajo a mi nariz, y, bueno, estoy yendo un poco ahora hacia esa experimentación. Y el espacio que yo jugo de chiquitín, también había un patio de mayores, un patio de pequeño, y el patio de mayores era horrible, era un campo de fútbol, y ya está, y el patio pequeño era también horrible, pero tenía dos escaleras también. Entonces, había una escalera grande y la que había pequeño. ¿Vale? Pues debajo de las escaleras estaba bueno. Una escalera, como aquí y aquí, y debajo estaba bueno. Entonces, ahí debajo pasaban muchas cosas, los niños y las niñas se casaban, o se convertían en ave espacial, o se colocaban secretos, o sea, entonces, metías ahí, nadie te veía, pasaban cosas. Entonces, es verdad que potenciábamos mucho la intención humana. Luego, años después lo he visto y lo han cambiado. Y yo, en general, lo hacíamos todo esto. Punto negro, dirían. Espacio recogido, me digo un poco a él, ha sido muy intuitivo, no es que me guste el precio pelo ese verde, pero sí que me gusta, porque decías, en qué espacio me gusta encontrarme ahora, entonces, sí que me genera, me gustan también que los espacios y también un poco con la acción de lo que decía de los espacios abiertos, que también son importantes, son esos espacios que generan sensaciones. El propio espacio ya te coloca emocionalmente en otro sitio. Entonces, ese espacio sí que me genera. A mí el auditorio me está generando un poco el espacio, porque me genera un poco ansiedad o que me aburro al cabo de un grato me empiezo a bullir, porque la atención se me desvía y hay mucha gente y es unidireccional y eso me genera una necesidad. Entonces, es verdad que al llegar aquí y ver que lo que he estado suponiendo me ha generado un agustado, que se animaba más a que me cambie una vez con mis niñas y a comerciar todos los espacios y tal, y este espacio me parecía al ideal para estar ahora ahí, perfecto. Está en Finlandia, vamos a viajar un poco hoy. Yo soy Juan, soy arquitecto y bueno, un poco si estoy aquí sobre todo es porque también pertenezco a Arquitectura Sin Fronteras y me he tomado un poco de trabajo de Reacción para el Desarrollo y bueno, la foto que elegí no es que el espacio en el que estaba pensando se parezca en nada a eso, pero simplemente es la foto la sensación que me transmitía la caída de los libros, la caída de la madera y el sitio en el que estoy pensando es precisamente el local de Arquitectura Sin Fronteras que está en un edificio brutalista de cemento de arriba a abajo con pared en un edificio o sea, yo creo que tú te darías un cíncope el suyo es todo en un edificio no se echa fino de tu niña blanca bueno, pues es un local que cuando tú llegas los que estudiamos además allí la puerta parece si no para porque tiene un cartel chulísimo de madera parecería un almacén de escobas de hecho vosotros no lo sabéis pero yo creo que hubo muchos antipadres o sea la puerta gemela del otro lado porque es un edificio simétrico era una mano de escobas pero fue un alto muchísimo según entras está totalmente oscuro porque es un sitio sin ventanas y según tú das otra puerta ese espacio es pequeñito pero tiene un ventanal toda la pared es un ventanal prácticamente y da a lo que ahora es una carvalere cuando yo estudiaba allí era un aparcamiento y ahora es una carvalere entonces guau es que encima la caridad no o sea toda la caridad que es el entorno mental es precisamente por mis compañeras y por mis compañeros porque la vida es muy larga y bueno pues cuando entré en arquitectura sin fronteras se produjo se produjo se produjo produjo un cambio también no demasiado grande las cosas como son en mi vida pero sí una forma un cambio de planteamientos como el que tenía gusto entonces pues es un sitio donde realmente la confianza es enorme y es un sitio donde puedo hablar con la confianza y prácticamente con cualquiera que entre cualquiera que atravese esa puerta pues es otra persona a ese nivel y bueno escogí lo de antes porque yo cuando estudiaba o sea cuando estudiaba yo estudié en los alesianos es una congregación religiosa en el tiempo de instituto y en aquella época además era solo masculino y creaba unos grupos de o sea había como una especie de actividades extraescolares que como grupos de reflexión que tenía bastante que ver con la religión bueno todo esto yo soy antiguo pero bueno quiero decir que tengo mucho cariño o sea recuerdo con mucho cariño aquellas nos juntábamos alumnos obviamente de clase pero no solo de tu clase sino del mismo curso y el sitio donde lo hacíamos como no éramos muchos los que íbamos a ir estaba dentro del edificio que lo hacías con unas escaleras que estaban apartadas que no se usaban nunca tenías que subir acá arriba y entonces bueno había allí como unas aulas pequeñas eran una especie de seminario que lo llamaban y estaba como arriba y llevamos como el ácido entonces era como un sitio que no es porque fuera nuestro pero en relación a lo es porque éramos los únicos que lo utilizábamos y también eran unos grupos en el que la confianza aquello de lo que se dice aquí no puede salir incluso había niños que digamos se llevaban mal o que había sus roces pero lo que se decía en aquella sala no se decía fuera pero permanecía dentro de la intimidad del grupo y todo el mundo lo resuelve entonces pues también hago un recuerdo de eso ¿qué? bueno pues yo estoy bien ahí junto con Ana y Sandra como el tipo único si os pongo cara que no y bueno soy arquitecta también y bueno ahora estoy un poco también de Iván a en cuanto al lugar de me recuerdo un poco aunque creo que se ha ido pasando creo que tengo que estar sentando junto a las ventanas en los momentos de descanso de las cosas en el colegio me sentaba siempre junto a los putistas que estaban cerca de las ventanas supongo que sería un poco la ansia del exterior porque no nos dejaban salir en ningún momento ni siquiera poniéramos los mayores en el instituto o sea la edad de instituto y el bachillerato no tenían que salir más que al patio y siempre me sentaba ahí y miraba hacia afuera y en la escuela en la arquitectura pasaba un poco parecido que encima tenía los acefas muy grandes que podía sentar de verdad en la propia ventana y era un lugar en el que además no cabía mucha gente porque la ventana en el espacio era muy grande entonces como mucho habíamos dos o tres personas ahí en algún momento como muy de intimidad con relación a la escuela y elegí esta foto porque en el fondo es un poco objetual es una especie de sofá que permite bueno en realidad es como que es una espalda con espalda pero yo pienso que no porque en realidad creo que si tuviese que utilizarlo probablemente utilizaría como el respaldo como propia mesa para decirme antes del otro lado entonces me parece interesante porque si podía dar esa dualidad de ponerlo dices al lado o ponerlo en el fondo que luego en realidad no lo he caído pero era igual que los bancos a los que siempre serían a San Luis Nicolás cuando no lo he cogido por eso pero cuando me lo he dicho digo pues si esto ha dado claro nos gustábamos estar ahí y era un lugar en el que podías escribir y que muchas veces en el fondo no te ocurre y ahí con tus piernas y esto era como que te girabas daba tu espalda al mundo pero se generaba esa relación entonces pues por eso la he dicho bien yo soy Isabela vengo gracias a todos en contacto con Juan y estoy invitada a un respetar el parecido de la foto que escogí con la oficina yo no tenía toda esa poesía montada pero sí o sea bueno si tuviéramos una oficina aquí pero en la oficina de madera y directamente al interior natural de la oficina y bueno en la escuela pues todo un poco un poco y pues no es más y creo bueno no sé cuando antes cuando la cogí creo que fue un poco por la luz porque comentaste que la oficina trabajaba y tal y como me conozco en el que me despertó como un hijo pues no sé se viva un poco como unos cuadros por ahí y y no porque me iba a poner me dijo y me dijo que me iba a dejar visitar a la persona a la que y y pues no no pues no y no y al contrario a Y después el tema de recordar un sitio donde me estaba hablando, me costó muchísimo, no sea, en la escuela de la historia, en general, y hace todo el clima que se vea no desfavorable. Pues el instituto tampoco lo recuerdo, quizás en los momentos que hablabas de los pasillos, los tránsitos y tal, y al final me quedé con el buquín, con el momento de la mesa, con partes y tal, incluso con esa persona con la que no compartes absolutamente nada más. Pero sin embargo creías una especie, no sé, a mí me pasó con varias personas que no tenían algo que ver, y creía una especie de confidencialidad y confianza, y te vendes de fuera y dices, ¿cómo te llevas bien con esa persona? Y no hablas más que ahí, pero eran unas sensaciones muy... Hace dos días estaba una persona, de esa persona con la que yo tuve compartir un buquín, y me dijo, bueno, yo la había conocido, y me dijo, sí, sí, es cierto que te caía bien. Y me dijo, bueno, es que es buena persona, y me dijo, no sé, cada vez en él. Gracias. 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 Yo me llamo Julia y soy arquitecta, trabajo en el colectivo Equalsari, y en Equalsari lo que hacemos es arquitectura del humanismo con una mirada feminista. Y desde hace dos años hemos empezado a acompañar procesos participativos con infancia, de diseño de espacio público y de patio, y por eso estamos aquí, con estudiantia. Entonces, como espacio, he ido a la escuela. En mi escuela había muchos conflictos a la hora de comer en el patio, y decidieron montar actividades artísticas para que fuéramos del patio y hiciéramos otras cosas. Entonces, me apunté al taller de fotografía, que era una caseta en la cubierta muy pequeña, y pasó a ser mi espacio preferido. Era una vez a la semana y era un espacio muy, muy pequeño, donde estábamos cinco amigas y no nos molestaba nada. Qué bueno. Por eso también cogí esta foto, porque tiene luz tan. Sí. Sí. Pues yo, Julia, me llamo Julio. Yo soy pedagoga. Y todo mi clase aquí en la Universidad de Santiago de Compostela. Mi materia es organización. La doy tanto en pedagogía como en formación de profesorado. Y me estoy aquí porque yo trabajo esto. Es decir, trabajo la gestión de los espacios y de los tiempos con mis alumnos. Trabajo las sinomorfias que se producen entre los espacios y la forma en la que nos comportamos en los espacios. Y cómo eso afecta a las didácticas que aplicas en clases. Es decir, cómo se convierte el espacio en un elemento facilitador o disruptivo, ¿no? Con determinadas cuestiones. Me interesa mucho estar aquí porque de un tiempo a esta parte, de hace como ocho o diez años a esta parte, pues ha ocurrido una cosa muy extraña, que es que he tenido tres tesis doctorales, o sea, tres personas de arquitectura, tres mujeres por cierto, que están muy bien esto. Sí. No, no, porque son los puentes, es verdad, esto, ¿no? A lo mejor hay una mentalidad como más flexible, no lo sé. Tres arquitectas que han venido a hacer su tesis doctoral con nosotros en educación. Entonces, claro, te plantea unos retos porque en realidad el lenguaje no es el mismo. Es decir, ahora empieza a haber como permeabilidad entre los dos lenguajes, pero esto requiere de espacios comunes de discusión, pues como este. Porque si no, estamos nosotros por un lado y nosotros por otro lado. Bueno, dicho esto, que es mi motivación, yo he puesto aquí un espacio que a mí me recuerda de cuando yo era pequeña, yo estudiaba en un colegio enorme, monstruoso, grandísimo, donde todo estaba súper pulido, brillante y en su sitio todo estaba prohibido, ¿no? Todo. Entonces, había unas escaleras en el salón de actos que tenían encima una linterna que proyectaba así una luz muy bonita hacia abajo, que era donde a mí me gustaba reunirme, pero a más gente había, a más gente. Ocupábamos, como todas las escaleras, así en grupitos y, fundamentalmente, yo creo que estábamos todos allí, o todas, porque era un colegio de niñas, porque estábamos fuera de la mirada del adulto. Claro. Porque es que las que estaban en los patios jugando siempre estaban permanentemente vigiladas. Y si no jugabas en un juego de grupo y estabas sola, ya te venían a preguntar si te pasaba algo. Bueno, un poco eso. Y esta foto que he escogido, que es un espacio así como muy luminoso y muy abierto, que parece que no fuese para las confidencias, sin embargo, es un espacio que a mí me interesa mucho, porque es un espacio grande que se puede convertir en pequeño, porque la gente se une, se junta en torno a una mesa y puede hablar. Entonces, ese espacio grande se puede utilizar de muchas maneras, ¿no? Y luego, porque hay luz, me pasan a lo que decías tú, a mí me gustan las ventanas, me gusta poner al lado de las ventanas, y luego me gusta mucho este espacio, que yo lo veo, y veo que es un espacio que alguien ha pensado para esto. Es decir, que alguien se ha molestado, y eso me gusta también. Es la Escuela Sauna Lati, de Verstas Architects, supongo que algunos lo conocéis, pero bueno, es bastante. Vale, bueno, yo tengo la foto aquí, si me pasas. Sí, gracias. Bueno, yo ya me he presentado antes, no soy Enid, no he escrito la palabra porque no encontraba el bolígrafo, pero básicamente lo que recuerdo más de un espacio de conversación y de diálogo en la escuela donde estudié, eran las raíces de los árboles, ¿no? Yo estudié en un colegio, por suerte, que estaba rodeado de naturaleza, entonces teníamos como un bosque, y en ese bosque las tierras empezaron a moverse, entonces, bueno, se veían todas las raíces de los árboles y generaban espacios, generaban espacios que nosotros convertíamos en casas, otras veces eran sitios para hacer juicios y hacíamos juicios, de todo, ¿no? Pero bueno, esa arquitectura de los árboles y de la naturaleza, ¿no?, que al final nos generaba distintos espacios, ¿no? Y lo que he elegido es esta imagen que se ven como unos cubos donde te puedes meter dentro y están en un espacio que aquí no se ve, pero claro, yo también estoy pensando en cómo era ese lugar donde hice la fotografía, entonces tiene un poco de trampa, pero era un espacio abierto, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos antes y lo que Julia también comentaba de cómo un espacio abierto mediante la articulación puede ser útil y además favorecedor de distintas relaciones entre todos y puede ser un espacio propicio para la participación. ¿Por qué? Porque esto al final nos invita, si necesitamos esa protección y esos límites cerca, nos metemos en los cubos. Tenemos la mirada hacia lo que está pasando fuera, pero tenemos esa comodidad de estar yo conmigo mismo, ¿no?, o con otra persona. Y en el momento que quieras participar, tú tomas la decisión de salir y estás controlando y viendo y formando parte de ese todo, ¿no? Entonces, muchas veces es difícil encontrar entornos así y, bueno, ya nos daremos cuenta, pero muchas veces el sitio donde se hace esa participación en los centros es en el aula, ¿no? Y quizás el aula sí que genera esas cosas, pero no es el lugar donde nos sentimos más cómodos para participar delante de todos, decir nuestra opinión o compartir una sensación, ¿no? Por eso yo, pues, he elegido eso, unos espacios protegidos dentro de un espacio amplio donde siempre puede haber qué está pasando, pero se ve muy cotilla y eso me gusta. Así que, no me quedas. Bueno, yo soy Antonio, trabajo en Los Salesianos, soy arquitecto y, bueno, desde hace nueve años, pues, propio, ¿no? Y, bueno, el sitio que elegí es el pórtico que había en mi colegio, que eran Los Salesianos de Triana, ahora trabajo en Los Salesianos de Vigo, pero todavía con ellos. Y, bueno, es el pórtico que es un elemento que ya, bueno, el fundador de Los Salesianos, el tío San Juan Bosco, que era un pegago, vamos, o sea, pionero en el sentido de la pedagogía en muchas cosas, creó un sistema preventivo que, en parte, pues, se basaba en la presencia, en el patio, en tal, o sea, no en el aula, sino en todo lo que había en los espacios informales, ¿no? Con lo cual hay mucho de esto, y de herencia, así, y ese pórtico, pues, es un poco, es un pórtico escalonado donde podíamos hacerlo que, pues, desde otros rincones, ¿no? Pues, sentarnos a ver el mundo al mismo tiempo que estabas en un sitio ahí charlando del lado del que estabas, estaba al lado tuya, ¿no? Y, aparte, era un límite, ¿no? O sea, es estar, hablar, mirar, esperar, tomar el sol o protegerse de él, dependiendo de dónde te pusieras, y justo antes de entrar a clase, o justo al salir, ni dentro ni fuera, ¿no? O sea, es justo como ese límite, ¿no? Como ese espacio también de la arquitectura japonesa, ¿no? Que se suele cuidar, ¿no? Ese espacio, ¿no? Y, bueno, después, yo qué sé, no sé por qué elegí esa foto, supongo que es como un reflejo de las necesidades de expansión que siento en el sitio donde trabajo, ¿no? Porque, por suerte, pues, somos muchos profes y muchos alumnos y, o sea, vamos a morir de éxito porque en algún momento van a salir por las ventanas, o sea, entonces, no sé, lo he visto así tan abierto y con esos espacios así de poder sentarse a charlar tranquilamente, ¿no? Que, no sé, así como un desahogo, ¿no? Pero, bueno, bien. Hola, soy oficial, soy arquitecta, pero, bueno, he dejado la profesión para dedicarme a la docencia. Soy profesora de secundario y bachillerato, y vi que me gustaba tanto, casi de tanto se me dice también magisterio, y lo acabo de hacer. Y, nada, estudiando en un colegio en BID, que para mí me parece algo habitual y con una niña más, todo un encuentro de que no era tan común. Es un espacio norte, en Núñez del Monte, con un desahogo de la naturaleza, donde hay muchos edificios, y cada profesor tiene su propio obra, y es el alumno que se envuelve en la sala de los profesores. A Rosalía. Y no, la estudiante se era, en un marco en Codos. Ya pichada. Cada un cuarto de la edad. Es que son los dos. Y, nada, en lo que es mi espacio era este gran patio, por así decirlo, es el monte, en el que se juntaban con tus compañeros, entre casa y clase, y se juntaban con el de la sala con uno, con el otro y demás, y pues te mojabas, y lo guía, o lo que fuera, pero desconectabas. Me parece muy importante. Y, la verdad, él es una imagen que, bueno, vemos un espacio interior que estará relacionado directamente como en el exterior, y donde me gustaría estar, que es en el exterior, debajo de ese árbol, como nos juntábamos en el cole, también en el recreo, bajo de los árboles y demás, a juntar muchas cosas. Yo soy María, vengo de Málaga, y estoy en la Junta de Dirección del Colegio de Arquitectos, pero también tengo un estudio y nos dedicamos, sobre todo, a proyectos de edificios escolares. Y, bueno, he elegido, bueno, yo no he tenido la suerte de tener colegios con muchos árboles y en zonas muy naturales, por eso el rincón que recuerdo de mi cole era precisamente el único donde había varios árboles, porque además era una zona, estaba en una esquina, en la que podías ver todo el área libre, pero era como una zona más íntima. Me acuerdo que los árboles tenían una hoja muy pequeña, que dejaba un poco, pues, entrar algo de luz, pero como tamizada, y la verdad es que siempre el suelo era de tierra, pero siempre que queríamos como contar algo, siempre era como el sitio donde reunirnos, ¿no? Y la verdad es que me resulta curioso y me alegra que casi todo el mundo ha elegido espacios así, espacios además en el exterior. Y la verdad es que cuando nosotros nos enfrentamos como a un edificio docente de nueva planta, siempre pensamos en la ubicación de los edificios para configurar distintas zonas exteriores, que cada una tenga una cualidad, unos materiales, tanto de pavimento como de mobiliario, porque yo creo que eso, que recuerdo como esa zona tan árida en el colegio que es sobre la pista y sin ningún sitio que estudie de una cualificación especial, solamente ese rincón. Pero veo que no es una sesión mía, que es igual de necesario que el interior, pero no se tiene en cuenta, ni siquiera los de la administración nos lo consiguieron. Pero bueno, es que si yo coloco aquí el edificio, se crea un espacio que no dice nada, no sirve para nada, esto está... Bueno, bueno, pero es que así me dejan más espacio para luego la ampliación, no sé. Entonces es como una rigidez que la verdad es que luego ves que no funciona, los niños la odian. Sí. Y bueno, el espacio que han elegido es precisamente eso, como un espacio como muy acogedor. Por los materiales, que son buenos por madera, también ese suelo que parece casi un ceste y que el asiento, además de por la forma circular que tiene, pues parece como si el mismo suelo sube hacia arriba, como si fuera más bien como una colina, una topografía. Y bueno, es que creo que al final esa combinación de luz, del material y de la forma, pues lo que hace que tú te sientas a gusto en un espacio, que es justo lo que no pasa en las aulas. Sí. Que no hay esa cualificación y esos materiales cálidos, sino yo recuerdo mi colegio así, como un colegio muy frío, materiales muy pulidos, todo muy brillante, pero es que ahora se siguen haciendo los colegios así, ¿no? Sí. Lo hablaba con algunos compañeros con el tema obsesionado por el mantenimiento, sobre todo en Andalucía, y con el tema del agua y la zona verde, y la verdad es que es una lucha diaria, pero buena esa, ¿no? Bueno, yo creo que ya no nos queda tiempo, nos van a avisar de que... Sí, yo creo que sí, pero bueno, seguimos hasta que... Pero bueno, la segunda dinámica, que en principio la habíamos planteado para que se hicieran pequeños grupos, pero si os parece la hacemos entre todos, porque así nos vamos conociendo más, como veréis hay como palabritas sueltas, ¿no? Luego hay más y tenéis también rotuladores para poder generar más, ir generando más, pero el planteamiento de esta dinámica era un poco seguir soñando, ¿no? Seguir soñando entre todas y todos y pensar cómo deberían de ser esos espacios donde queremos que surjan esos encuentros, esos momentos de participación, pero entendiendo la participación como algo en el que creamos, en el que conversamos, en el que luego exponemos, en el que compartimos, ¿no? No solo algo como doy mi opinión, ¿no? Sino que al final es un proceso mucho más complejo y donde necesitamos generar distintas situaciones, ¿no? Entonces, a ver si lo encuentro por aquí... Ah, sí, aquí. Tengo distintas situaciones, ¿no? Aquí, voluntarios, Antonio elige un papelito y luego en base a eso... ¿Qué quieras? El más difícil. Entonces lo leeremos, ¿no? Y en base a eso la idea es que entre todas y todos propongamos un espacio, un lugar y utilicemos esos adjetivos que hay por ahí, esas palabras, y tenemos aquí más para que escribáis lo que os apetezca, ¿vale? Y también podemos utilizar las formas para generar un poco con la ayuda de los arquitectos presentes esos espacios. Bien. 33 es el número de personas que participan. 33 personas, primero de bachillerato, 14 familiares y 0 alumnos, 2 docentes, diseño de espacios para trabajos cooperativos, 4 arquitectas invitadas, martes a las 5 de la tarde. A mí me falta gente, ¿no? 14 familiares, 2 docentes... No, no, son 33 alumnos, o sea, siempre el número son niños y niñas o jóvenes, el primer número. O sea, que... Aparte de eso... A las 5 de la tarde... Eso es. Están los 33 alumnos, los 14... Familiares, sí. Están los 4 arquitectas, 2 docentes... Muy complejo, vamos. Y a las 5 de la tarde, o sea, que no es el horario escolar. El dónde es lo que tenemos que generar aquí. No, prefiero dónde de climatropía, no de... Ah, eso no dice nada, entonces nos lo inventan. En las demás sí que dice algo. 5 de la tarde neutro, vamos a ver. 5 de la tarde y libertad total, así que... Porque van a diseñar un espacio para trabajar cooperativamente. Entonces, como se tiene que diseñar ese espacio, vamos a generar un espacio, o vamos a pensar cómo debería de ser ese lugar donde nos pondremos a diseñar y a pensar. Una inquietud de que se va a trabajar en aprendizaje cooperativo. Eso es. Y entonces se han reunido toda esta gente a... A pensar cómo. Y cómo lo hacemos, ¿no? Eso es. Entonces nosotros ahora tenemos que pensar cómo debería de ser y qué características debería de tener ese espacio. Así que, ¿quién se anime? Venga, vamos a construir palabras, venga. Pues acústica. O ruido, no sé, un ojo que le ha hecho más. Está ruido. Está ruido. Bueno, tacho, vale. Tachalo, claro. Debe tener un panel o alguna pared donde se pueda o escribir o pegar... Bueno, tenemos superficie transparente. Si tenemos buenos rotuladores lo podemos utilizar, ¿no? Y podemos escribir, ¿eh? Que por aquí os paso que hay algunos vacíos y escribís lo que os apetezca y le dais la forma que queráis. Bueno, si eres por supuesto, porque si no se nos van a ir enseguida, ¿no? O nos sentamos en el suelo como estamos ahora, oye. ¿Va la idea de alquilinoli? Les cuesta, ¿eh? A nosotros cuando vamos a los centros les cuesta. Sobre todo a los de bachillerato. Pero muchas veces son más los alumnos los que se quejan que el profesorado por sentarse en el suelo. ¿Algo más? O sea, si en caso de haber mobiliario, pues que fuera facilitador de hacer grupos cooperativos. Porque se va a tratar de eso. Bueno, y que no hubiese una persona que está predominando, ¿no? O sea, que quizás no haya una persona frente al resto, sino que algo que sea más colaborativo no solamente un mobiliario, sino la forma de hablar. Porque si no es como, ¿quién estaría mandando, no? Sobre el arquitecto, porque está claro que hay un centro de bachillería, aunque debería ser un centro. Entonces quizás una forma más fácil de comunicarse. Que no haya quizás una jerarquía, ¿no? Que no haya como una posición predominante de aquí el que manda, sino que todos se sientan. En ese sentido, por ejemplo, el sentarse en el suelo ayuda muchísimo. Porque simplemente consentarnos en el suelo y tener una conversación es ya una situación muy, muy diferente, yo creo. Porque estamos como más cerca que cuando alguien está sentado el otro del pie. Y a veces también a los pobres infantiles lo sentan, pero de ellos. Sí, claro. Ya estamos en las mismas. O sea, está igual que en la mesa, pero es así. Sí, o incluso que si tuviese que haber una posición predominante no ocupas en los niños. O sea, que si es un grupo muy amplio a lo mejor no se puede sentar en un círculo muy grande porque no te oyes. Pues entonces, si hay que hacer filas, que estén los niños los primeros. Un poco para darles un poco el avance de la idea que si no se quedan. Si estoy pensando que, eso, en mi cole comprimido, por ejemplo, yo creo que no me entra toda esta gente. Pues igual es el momento de salir al exterior, ¿no? No hemos propuesto salir y estar... O sea, sí, espacio en modo pum, 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 dos pendientes de uno, sí. Es que salir al exterior, ¿no? O en grupo, por el patio. Claro. En el patio, sí. Y por el grupo, sí, por el pasillo, sí. Pues sí. O sea, habría que expandirse un poco, así, tal, por ahí. Al final, trabajar 50 personas de golpe. Claro. Es que igual es eso. Es que yo creo que es eso. Las metodologías participativas no tienen por qué ser siempre de forma simultánea, todos a la vez en un espacio, sino que pueden ser, al final, procesos en los que, bueno, pues toda esta gente va interviniendo de forma diversa y se van generando también situaciones diversas, ¿no? Al final, nosotros desde Nóndic, por ejemplo, algo que sí que hemos aprendido y es que muchas veces imponemos unos procesos, queremos que el día que nosotros vamos nos den la opinión y nos digan cómo tiene que ser y nos damos cuenta que pasan dos meses y de repente nos escribe una profesora, oye, que mis alumnos hoy en clase hemos decidido que en clase de matemáticas nos hemos puesto a dibujar planos y hemos hecho unas propuestas y os las enviamos, ¿no? Y entonces, de repente, surgen ahí situaciones que dices, jolín, pues quizás esto es más importante que el día que estuvimos allí y les preguntamos sobre esto y hicimos lo otro, ¿no? Entonces, muchas veces, el generar diversas situaciones para que cada uno participe en el momento que crea que es difícil, ¿eh? Pero bueno, sería... Porque bajo ciertas preguntas, a lo mejor, las cosas están mucho más condicionadas que la naturalidad en un aula expresas diferente. Y si trabajas en el mundo también a hacer cuentas de que todo el mundo pueda participar y hablar, ¿no? Porque si estarías cinco horas para las cincuenta personas... Tendría que haber posibilidad de protección, tanto al sol como a la lluvia. Yo te quiero que pinches yo a la sombra. Ya, hay sombra por ahí, yo creo, ¿no? Hay luz, sombra... O sea, que no se abre y abre y abre y abre y abre y abre y abre también, pero siempre la posibilidad... Y algún gadget divertido, ¿no? O esto, bueno. Vale, pero algo que... No, no sé, yo al menos concentrado me ha llamado mucho la atención. Si ya te va a quemar... Ya sabes que vas a hacer algo. Vale, ¿alguna cosa más? O cogemos otra situación. Comida y bebida. Comida y bebida. Eso ayuda, que cada uno se traiga a su taza, su colacao o su café o lo que quiera. Bueno, yo quiero madera. Y quiero madera por ahí... Claro. Si estamos un poco... Debería ser más dinámico que nos levantáramos, propusiéramos y creáramos, pero bueno, estamos... Ahora elige ella. A ver... Ay, yo creo que es la misma. Sí. No, vamos a repetir. No voy a preguntar si esa tiene más peso que las otras. Que sale ahí dos veces. Uff... Esta... 140. Esto es una clave que yo creo. En tu cole ya. A ver, 140. De 6 a 12 años. Invierno. 4 docentes. 35 personas del barrio. 20 abuelas. 17 abuelos. Dos agentes del ayuntamiento. Lunes. Esto va a llamar. Justo. A las 10 de la mañana. Proceso de transformación de la plaza frente a la escuela. ¿Pero aquí debatir o ya van a ir? ¿Cómo? ¿Aquí vamos a volver a debatir o ya están interviniendo? Se va a hacer un proceso para... 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 Eso es. Eso es. Sí. Siempre son procesos participativos pero muy distintos. Eso es. Que se inician así. Entonces, bueno, ese es el punto de partida, ¿no? Y es un poco imaginar qué condiciones espaciales deberíamos de ofrecer, ¿no? ¿Cómo se debería de llevar eso a cabo? ¿Qué características? Yo... Es a las 10 de la mañana y esto no es arquitectónico, pero yo creo que tiene que haber café. ¿Qué es lo que? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero sí que tiene que ver el... Con la cao, barra con la cao. El mobiliario. ¿Chocolate caliente? ¿Claro? ¿Cuánto? 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 Yo lo primero que pienso es, ¿a quién tenemos que ir a la gente? De parte de muchas personas. Entonces no se les iba a escuchar y va a haber tres o cuatro que tal, entonces pues se divide a la gente en grupos. A ver que se genera una especie de dinámica, una especie de rural, una especie de tal, la gente vaya a volcar al día. Eso es. Una primera toma de contacto, la gente va a tener que trabajar. Pero incluso la propia chocolatada que habéis dicho, imaginaos, esta chocolatada en la plaza con toda esta gente. Simplemente cómo estas personas y estas niñas y niños están utilizando esa plaza mientras se toma el chocolate y crean ahí una sinergia. A las 10 de la mañana, que sí que puede ser que se junten en la hora del patio con las abuelas y los abuelos que pasean por allí, ya se está creando esa realidad que puede darse. Entonces para esas, creo que había también agentes del ayuntamiento y docentes, es una oportunidad bestial para observar y sacar conclusiones. Es que a veces la participación no es solo opinar, sino que es más bien observar, ¿no? Si no, desde el punto de vista práctico, o sea, si vamos a pensar y también vamos a hacer el trabajo manual, es práctico, tiene que igual ser esto sin dedos. Claro. Que a través de la... Claro, claro. Muy práctico. Ah, pues bien. Yo os prometo que empecé pensando en un auditorio grande, pero después... No, claro, claro. Pero yo... Por eso me he callado. Es mi primera idea, pero lo de las chocolatadas que me están cantando. Ya me estoy emocionando, estoy viendo ahí unas carpitas puestas, pero después, una segunda fase, ¿no? Pues en un momento dado, esa parte que a lo mejor sí que puede ser más pues de... Venga, después de la observación de beca pasado de tomar chocolate, pues vamos a hacer algo... No sé, pues que quede, ¿no? Que... Claro, que tal, pues una carpita... Cuando lo hacemos. Pero como os dais cuenta, si nos ponemos a pensar en esos entornos, ¿no? Al final muchas veces el propio entorno nos habla de la metodología o del proceso que se puede llevar a cabo, ¿no? Por eso es una parte importante que muchas veces en los procesos a nosotros nos pasa. Al principio, sobre todo, cuando empezamos con todo esto, íbamos a los centros e intentábamos aplicar la misma metodología. Da igual, a veces nos ofrecían un espacio grande, con muchos alumnos ahí juntos. Otras veces nos daban un aula, a veces estaba el profesor presente, otras veces nos mandaban al patio. Y luego te vas dando cuenta que también es una cosa que tienes que diseñarlo, ¿no? Y yo en la universidad, por ejemplo, a mis alumnos, que serán los futuros profesores, siempre les digo que se debería de tener en cuenta, ¿no? Aunque muchas veces no tienen esa consciencia, ¿no? Pero en cualquier momento deberíamos de pensar cómo debería ser ese entorno donde vamos a generar cualquier dinámica, ¿no? Y cómo... Bueno, ¿hacemos otra? Es que no sé si de tiempo no ha venido nadie a avisarnos. Es que yo creo que... Sí, pero yo creo que empiezan las siguientes ponencias, ¿eh? A las seis, por eso. O sea que... ¿Una más? Venga. Pues venga, Julia, elige tú. Hay otra dinámica más, pero yo creo que la otra ya la dejamos... A ver, estos son 15 de 17 años, estamos en primavera, a 20 grados, un arquitecto invitado, pobrecillo, replantear el uso de los pasillos en el centro escolar. ¡Joder, Dios mío! ¡Joder, Dios mío! No sabes qué ilusión me hace escucharte decir eso, porque normalmente intentamos convencer de lo contrario. No, no, por eso necesitamos transmitírselo al arquitecto, que desde la pedagogía, las personas que se han aprendido a informar, son muy importantes, porque son ese espacio entre el aula y el patio, que muchas veces no pueden estar en el patio, pero para que la aula te permite ese oxígeno, y te permite ese trabajo cooperativo, entre el grupo y tal, y que por tanto es muy importante que sean todas cerradas, cerradas, digo, yo no estoy cerrada porque tú vas a decir que el centro no tiene ninguna pared. Entonces, al salir al pasillo no hay pared, son galerías, además la galería mide un metro y medio, con lo cual los chicos que tenemos varios, con motor y con discapacidad, nos chocamos unos con otros. Entonces, para poder utilizar ese pasillo, para exponer, para colgar cosas, para trabajar tañeres, para hacer pequeños rincones, algún deseado de los rincones, que es muy importante. Ahora, pues, no sé, en mi caso, a mí me gusta mucho, yo soy inglés, digo, y entonces, pues, les permite utilizar los móviles para hacer sus grabaciones, para poder hacer speaking, que no estén todos juntos, pero que puedan salir. Pero claro, pero para eso necesita un ancho que no sea ese de un pasillo, sino que sea como más una galería, que tenga cualidades que le hagan agradable para que se puedan utilizar, porque como sea lo que nos imponen ahora, es un edificio muy compacto, pues, con un pasillo de dos metros máximo, aulas a un lado y a otro, y encima no hay luz natural, porque no hay tanto. Entonces, son espacios que no propician esos encuentros entre aulas, porque ni tienen dimensión, ni tienen... Son espacios para moverte, al final te empujan, y luego se genera ese efecto, ¿no? Estoy dentro, tengo que estar fuera, y salgo escopeteado, y se genera esa presión. Sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, en edificios en los que hemos intervenido, y se han eliminado los pasillos, generando entornos, al principio era el miedo de ese juego, ¿y aquí qué va a pasar? Y luego el profesor al final te dice, no, es que van mucho más tranquilos, porque es que donde salen ya están a gusto, no tienen tanta presa de salir afuera, con lo que todo es más pausado, ¿no? Pero llegar a eso... Pero para eso es lo que decía, que necesitas dimensión para ese encuentro. Si es un pasillo muy estrecho, al final solo te incita a moverte y a desplazarte y a huir, ¿no? En el colegio de mis hijos, precisamente, que es un edificio histórico, y las aulas dan al norte, y el pasillo da como al patio central y da al sur. Tiene unas cristaleras fantásticas y una dimensión pues tendrá tres metros y medio. Entonces, los... Ya sabíamos. Yo ya les he avisado que terminábamos, pero bueno. Sí, el horario está listo de hasta seis, y de hasta cuarto, se canta, y luego ya. Cuando uno está listo, se va a decir, ya son a las primeras. O se va a decir, si el país viene, abajo ya lo mismo, como el sí, desde el sí, tiene mucha distancia, y ahí está listado de todos. No, bien, pero no está listado de cinco años. Así es como el sí. Vale. Ya es como la emoción, ya entra. Como te digo, por varias salas, siempre me dicen, o sea, hay que ir construyendo el mismo. Perfecto. De todas ellas, igual se queda otra. Vale, gracias, Irene. Nada. Entonces, no hay espacio que utilizan mucho, pero porque es genial, porque tienen espacio para estar tirados en el suelo, hacer cosas comunes que las aulas con tanta mesa y tal es como más complicado. Entra un sol que no entra en la aula en todo el día. Entonces, me decía el director, lo utilizamos mucho y tal, porque hacemos muchas actividades. Digo, pero es que la emo, la está inventando, porque realmente es donde mejor está, y está mejor que en la misma clase. Y muy importante también, perdona, para el tema de los pasillos, también es el mobiliario que estamos haciendo. Claro. Bueno, antes de todo esto, para diseñadores iniciales y con el producto, diseñador, no sé si es, por aquí, he visto ahora unos que llamo Cyberbox, que son como un cubo, que ayer estaba mencionando antes, donde te puedes meter dentro y puedes hacer ese trabajo. Y es más, en los institutos públicos, que también estamos afinados los mismos nosotros, hacemos las tutorías y muchas cosas, pero en cuanto se inaugura el edificio ya se ha quedado pequeño. Porque, claro, la administración cuenta con tantas unidades de eso, tantas de bachillerato, tantas de estar, pero no cuenta con todos los programas que además nosotros los doblamos. Entonces, tenemos los dobles para diferentes asignaturas, tenemos asignaturas, tenemos acerción para auras fácil, lenguas de diferentes tipos, en fin, todo esto, que multiplican nuestros grupos. Y si tienes un pasillo que puedes utilizar, usa el espacio que está cubierto, ¿no? Está con la interpección y además cabrías mucho en el pari, porque el pari siempre espera para una tutoría afuera, cuando hace frío, viento, lluvia, y luego vas a entrar y vas a decir que no tienes un asunto de un biocidio. ¿Cuánto cambiaría todo si pudiéramos diseñar en colaboración, la verdad? Pero bueno, esperemos que algún día llegue ese momento. No, que si pensamos una escuela como una familia, como una casa, en realidad los diseños de escuelas son diferentes. O ponemos que es un sofá, que además en el colegio, como es un colegio que somos dos solas, pues nos hacemos lo que nos da la gana, y tenemos otro sofá, y tenemos que sacar nuestra cosita, y los niños se preparan su limonada, un ladito de paso de limonada, otro ladito para desayunar, un papá, que es como una cumbaga, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no hay pasillos corredores, porque además los pasillos corredores es a correr, porque ahora es a correr, ¿verdad? Sí, sí, es para eso. Además, disfrutan en correr y lanzarse, igual, y en esos lados se pueden hacer las cosas, y en las las cosas son cosas más difíciles. O sea, es decir, que hay tantas posibilidades, y tenemos algo como más familiar, más cómodo, Una pregunta que nosotros hacemos mucho cuando llegamos a un centro, normalmente la primera dinámica siempre es ¿cómo os sentís cuando estáis en casa? Y salen ciertas características, ¿cómo os sentís cuando estáis en el colegio? Que sale totalmente lo contrario. Y la siguiente pregunta suele ser ¿cómo tendremos que cambiar este entorno para hacer que os sintáis como en casa? Y es cuando se generan esas propuestas, ¿no? Y la verdad es que es una pregunta que les ayuda mucho a realmente proponer y salir un poco de ahí y pensar cosas. Sí, alumnos y profesores la misma. Normalmente intentamos seguir la misma secuencia que antes no lo he comentado, con alumnos y con profesores. ¿Los profesores? ¿Eh? Sí. ¿Los profesores juntos o profesores? Depende del proceso. A veces se hace padres, profesores y alumnos divididos y a veces mezclamos. En cada centro es diferente. ¿Los colegios trabajáis los más profesores en el centro? De todo. Hay algunos que son 600, hay algunos de mil y pico también, otros muy pequeños de una única línea, de 25 alumnos por año, depende. Al final son... Por eso los procesos son muy diferentes. A veces tienes familias que se involucran en la construcción y que el mobiliario lo construyen ellos mismos, otras veces trabajas con la administración. Al final, por eso cada... O sea, no tenemos una fórmula ni... Vamos aprendiendo en cada proceso y el siguiente intentamos mejorar en lo que hemos aprendido, pero a veces no funciona, es un poco... En los procesos que son participativos con el profesorado hasta el diseño, sí. Sí que es verdad que, por ejemplo, en los colegios públicos que hemos trabajado, en el momento que llegas a la administración y se elabora un proyecto de ideas y un anteproyecto, ahí hay un parón, porque ya directamente, aunque tú hayas entrado en el colegio, se tiene que hacer un concurso, hoy os redactan el proyecto y es cuando perdemos esa continuidad. En los centros concertados y privados sí que vamos hasta el final, pero en los demás, pues por ahora no lo hemos conseguido. Esperamos algún día, ¿no? Pero... Y la pregunta también, ¿cómo ponéis en contacto? ¿Se llama? ¿Trabajáis desde ciudades públicas? Un poco... Un poco de todo. Al principio, sí que cuando empezamos con todo esto, empezamos a contactar colegios, hubo algunos que se animaron y se atrevieron, y lo hicimos... ¿Y en el público? Concertados. Al principio empezamos con concertados, que ellos gestionaban... ¿Y gestionaban? Sí, sí. Entonces, así fue para adelante, y luego sí que es verdad que ya, pues bueno, al final, en cursos de formación al profesorado, que conocen el proyecto, o entre ellos que se conocen en los colegios y te van contactando, y lo demás ya ha ido surgiendo, pues un poco así, ¿no? Y cada uno ya te pide a medida el proceso, ¿no? Aunque... Yo conozco, si, por ejemplo, en la conversación, si hay programas, me enseñó, no da la base, que me dice que... Sí, 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 sí. En el mundo luego, nosotros somos súper interesados, hemos hablado con colegios públicos, con gestados, en el movimiento, participación, juventud, nosotros nunca hemos conseguido financiación de la administración, siempre han sido los propios colegios, incluso en los colegios públicos, lo que han hecho es, han contactado con nosotros porque les interesaba el proyecto, y luego han buscado financiación diciendo que lo que ofrecíamos era formación, o si no en el ayuntamiento como algo participativo. Entonces han buscado así la financiación, y no como un proyecto más innovador, de transformación de espacios. Siempre ha ido más bien por la formación al profesorado, en el que se ha integrado el proceso participativo y... Si has intentado, pues no, si es un pequeño taller, pues ya estás dentro, y ya desde ahí intentas... Pero es complejo. De todas formas, las transformaciones que vosotros habéis conseguido en los que llegó al final del proceso, ¿eran más de tipo estructural? No, eran... ¿De repensar el espacio? Era repensar el espacio y transformarlo de otra manera. No, y transformarlo, o sea, de tirar tabiques, construir nuevos tabiques, hacer espacios dobles, todo esto sí, construir nuevo mobiliario, pero nunca ha sido, o sea, no hemos llegado a derribar parte del edificio y construir. O sea, siempre han sido más bien... Sí que es una cosa que nos ha surgido siempre, y es que muchas veces te vienen de un centro y te dicen, quiero transformar esta sala, y porque quiero hacer ahí una nueva biblioteca. Entonces, nosotros siempre intentamos decirles, no, es que igual no es en ese espacio, vamos a analizar la totalidad del edificio, cómo funciona, cómo funciona el programa, y de repente encontramos una sala que nadie utiliza, que es un almacén, que dices, es que aquí tienes la oportunidad, o ese pasillo tan ancho, que de repente, que es uno de los proyectos, que bueno, es que igual ese pasillo tan ancho es la biblioteca, y no necesitas un espacio cerrado que sea la biblioteca. Entonces, intentamos volver hacia atrás y repensar todo eso en un proceso con el profesorado, con los directores, y cuando tenemos apoyo también de la parte de innovación pedagógica, pues aún mucho mejor, y volver atrás, elegir esos espacios y empezar la transformación desde otro punto. Entonces, es complejo, pero ese paso que das hacia atrás muchas veces es la que te da la solución para encontrar, porque encuentras que hay edificios que ya tienen esos espacios, que simplemente es elegirlos y transformarlos. Entonces, normalmente sí que hay transformación, no solo en el uso, pero normalmente sí que viene una transformación física. También porque no nos hemos encontrado con edificios que estén en buen estado, yo creo que ya no es hecha. Bueno, la última dinámica era simplemente íbamos a construir un círculo entre todos para identificar los miedos y los deseos que tenemos de transformación, pero bueno, lo dejo más para los cafés de estos días que vamos hablando hoy. Gracias por ver el video.